Venezuela apoyará a Colombia para que haya un cese bilateral del fuego con la guerrilla del ELN, según un comunicado conjunto de ambos países. Este se ha difundido tras la reunión que han mantenido en Caracas el presidente colombiano Gustavo Petro y el venezolano Nicolás Maduro. El anuncio se produce después de que el ELN rechazara el martes que existiera el acuerdo con el gobierno de Colombia que el propio Petro anunció. El presidente señaló el 31 de diciembre que este iba a ser de seis meses de duración, pero ante la declaración de la guerrilla el Ejecutivo suspendió el decreto. En la reunión de Caracas de tres horas los presidentes también acordaron culminar la apertura completa de la frontera entre ambos países.